1, 2, 3, 1, 2, 3 Por iniciar, 65 terminadas y 8 obras en proceso Como la escuela primaria José A. Ocampo Con 21.7 millones de pesos de inversión En el presidio, la niña Jaqueline Gortiz Salgado Alucina de 5º grado ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Fuerte el aplauso del Estado de Guerrero! ¡Fuerte el aplauso para él! 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 Héctor Astudio Flores, gobernador. Buen día para todos. Y servicios sanitarios, adicionalmente, plaza y andadores, escalera de emergencia, pórtico de acceso, barra perimetral. Mercedes Calvo de Asturillo, presidenta del Team Ferrero. Con mucho cariño le traemos estos 100. ¡Fuertes aplausos para nuestro gobernador! ¡Fuertes aplausos! 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 ¡Esto, Esto, 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 Esto! ¡Esto, Esto, 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 Esto! ¡Esto, Esto, Esto, Esto!